Buen día compañeras, compañeros, medios de comunicación, muchas gracias compañeros. Primero, pues sepan que mi alcalde Leo Montañez les agradece todo su esfuerzo, a todo este trabajo que estamos haciendo, que él siempre nos dice que los tianguis son el corazón económico de nuestro municipio y como tal un tianguis que tiene tanta antigüedad como el de aquí de la Purísima, junto con las fiestas parroquiales que estamos por arrancar, pues nos congratula mucho el invitar a las personas que sepan que aquí pueden hacer sus compras navideñas, que aquí pueden, a los niños que nos estén viendo, pónganle sus cartitas al niño de Osa, a Santa, que vengan a hacer sus compras, que aquí van a encontrar eso que le quieren pedir para que puedan aquí llevar a cabo todo este tipo de compras. Cualquier regalo navideño aquí lo van a encontrar. Estamos aquí incluso dando difusión a todos los estacionamientos que están alrededor en los cuales nosotros vamos a buscar que puedan tener el mejor acceso para que se pueda llevar a cabo esta opción de compra que esperamos aquí a todas las familias de nuestro municipio y del resto del estado. Muchas gracias y bienvenidos.